Es de Lincoln 30 conmigo, en el cabezo. ¿Cómo? ¿Tienes tú el Dodge? Lo tiene Lincoln 30. El Lincoln 30 tiene el nuevo. Hay que comprar el nuevo porque no encontraba el otro. No, 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 no. Vamos a poner el taller para que le meta las modificaciones correspondientes. Bueno, hoy tenemos bastantes nuevos serifs. Con lo cual lo que nos tocará será hacer un poquito de instrucción. Vale, el Dodge está aquí en camisaría. Súbete este, dáselo al inspector y cógete otro nuevo para llevarlo al taller luego. ¿What? No sé si eso... No me he enterado de qué quería decir. Bueno, vamos a buscar a uno porque además así aprovecho a ir al hospital. A ver si me dan... Que veo que de momento tampoco hay sanitario. Escucha, compi. El inspector Walker me copia. Alternativo. Suba y cambia el coche al inspector. Deja de ese y llevase el otro. De cuatro, estoy en mitad de una detención. Ahora se lo llevo. Ah, vale. Es que va a cambiar este vehículo para este llevarlo al taller. Eh... ¿Qué iba a decir? Eh, ¿Inspector Thompson? Aquí, Inspector Thompson. En el hospital y haga el cambio de vehículo con el otro inspector. Es copiado. Del taller no hay nadie, ¿no? Negativo. Ahora mismo no. Por eso, cójese usted este y que el inspector se quede con el otro. Es copiado. Bueno, pues entonces le va a dar al otro... Su inspector le va a dar este. Y me va a dar a mí el otro. El que ya está modificado. Bueno, la idea señores es... Básicamente... Vale, un buen tinto. Que... Se encienda para poder leeros de vez en cuando. Hostia, en GTA me es más complicado leeros. A ver, a ver, a ver. Bueno, la idea es que a este ya lo modificaran, o cuando sea. Si no hay... Ah, ya hay sanitario. Creo que me tendría que haber metido por el otro hueco, pero vale. Me estoy perdiendo, ¿eh, macho? Para ir a la mierda del hospital. Lo tengo aquí en el piso arriba. Es que como veis, sin las luces, pues no es lo mismo, ¿no? Jajaja. A ver... Estoy un poco perdido. ¿Qué cojones? Ah, vale, ahora sí. Vale. Vale. Vale, mira, ¿quién se ha suscrito? ¿Quién se ha suscrito? Que me ha saltado. Pero no lo he visto. Plaza, si es que... Cómo no. A ver... ¿Qué están estos aquí hablando? Pues nada, que he estado allí en el gimnasio haciendo la... No quiero saber qué ha pasado ahí. Puede estar quieta y se ha tropezado con una pesa y se ha acabado. ¿Qué pasa, compis? ¿Qué dice? Hola, buenos días. Dime... Buenas. ¿Dime? Vale, ahí... ¿Qué ha pasado? Ah, no sé. ¿Qué ha pasado? No le hable a usted, señorita. Aquí le vi que ha intentado atracar al pobre Apu. Ah, ¿tú también me conoces? ¿Tienes que quedar aquí un rato o cómodo? Madre mía. ¿Por qué todo el mundo me conoce y no conozco a nadie? De verdad me miedo con algunas personas. ¿Quién me copia, cambio? No no consigo dar una oficina, ¿sabes? Ah, afirmativo. ¿Dime con 20? ¿Dime con cuatro? ¿Dime con cuatro? Madre mía, pero qué cojones, macho. Ya he entrado y ya está la peña jodidísima. Ah, es que quiero, joder, es que la tienen ahí trabajando a tope, quiero pastillas, quiero pastillas, quiero trabajo. Tú eres el novato, ¿no? Eh, afirmo. Vale, tú te vas a venir conmigo. Yo donde me mandéis, estoy aquí para lo que haga falta. Ah, ¿yo también puedo ir? No. Buen día, eh. Pues entonces, ¿te lo quedas tú? Eh, sí, al novato sí me lo llevo yo. Lo llevo yo a esta mujer perrida. Ah, pues vámonos. Bueno, si lo podéis llevar a vosotros, me gusta. Sí, vale. Bueno, tú estás atento. ¿Ya le has metido multas o lo que sea? No, él sabe, él sabe lo que le tiene que poner. ¿Sí? Vale, perfecto. Pues entonces nos la llevamos nosotros. Perfecto. Me quedo yo con ese coche. Visto, hay que llevarlo al taller. Eh, vale. Exacto, cuando lo abran para meterle todas las cosas. Vale. Vale, copi, venga, mételo en el vehículo. Hola, buenos días. Sí. Yo me meo de verdad, o sea. Es que a veces, es yo de verdad el tema del roster. Hay gente que lo hace de puta madre. Agh, me voy... No. Bueno, a ver, no puedo abrir puesta. Vamos a ver si la conseguí meter, porque, bueno, este el novato, si lo escucháis, vale, es gallego, de Arma 3, vale. Un momentito. Que sepáis, me está poniendo muy nervioso verme haciendo el gilipollas en el volante, de verdad. Tranqui, compi, está en ello. Dime. Te tienes que bajar de coche para que la pueda meter. Madre que... Eh, el arma la tengo yo, la voy a meter en el depósito. Eh... Recordadle que si quiere llevar arma blanca se tiene que sacar la diferencia. Vale, visto. Visto, pero ahora no me está dejando, no se va. Sí, sí, metela otra vez, porque estaba yo dentro. Ah. Ya estoy dentro la... Vale, adentro. Que buena he tenido. Por modo... Sería Meridia, ya que me llevo un vehículo. A ver... Bueno, pues vamos para el norte. ¿Cuánto queda? Un ratito, señorita. Bueno, compi, tú tienes entonces todo, ¿no? Lo he dispuesto para procesarla. Afirmo los cargos contra ella me los selló y el arma se la llevaba el compañero por allí, por el depósito. Vale, perfecto. Es tu primera detención, entiendo. Eh... Afirmo. Ah, qué bonito conmigo. Nuestra primera vez juntos. Esperemos que sea la última, ¿no crees? Claro, si yo soy ciudadano ejemplar. Bueno, lo dejé clar... No por mí, no por ti. Porque claro, si por ti es un poco feo eso. A ver, ejemplar, ejemplar. Si fueras ejemplar no irías por detrás, ¿no? A ver... La vida a veces se vuelve dura y hay necesidades y... Con la que se supliesan necesidades, medidas... Hay que tomar, ¿sabes? Es decir, que lo que llevo mal es que se corte el sonido cuando hablan. Pero bueno, es verdad que si no, no nos escuchamos una mierda. Medida desesperada. A ver... Llámame loco, si quieres. Pero... Cuando la vida te pide dinero, hay una cosa que se llama buscar trabajo. Pero bueno, otro igual, de verdad, ¿eh? Copi, ¿quieres un consejo? Eh, dime. Eres serif, no psicólogo. Está amigo, es verdad. Pero hombre, que estoy aquí conversando. Claro que sí, señorita. Podemos conversar todo lo que queramos. Pero vamos, que yo no le voy a dar a usted lecciones de vida. Ah, mejor. ¿Y qué tal día que habí hecho? Nada, por lo que veo. ¿Qué habí hecho, eh? Es algo interesante. Nosotros, detenerlo a usted, señorita. Solo eso. ¿Le parece poco? Pero, no sé, la vida de un policía tiene que ser... Muy emocionante, ¿no? Si solo me detiene a mí en un día como mañana. A ver, solo somos, solo... Solo somos serif de servicio. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Sea o no lo único que hagamos en el día, tengan en cuenta que el día acaba de empezar. Si ya empezamos como éste, imagínese lo que queda. Ah, acaba de empezar. ¿Nuestro turno? Sí. El día, no. Ah, eso tiene más sentido. Había empezado con fuerza, empezando conmigo. Madre mía, qué bonito. Ay dios. ¿Qué arma llevaba? Arma punta. Una navaja, si no, un cuchillo. Vale, Copi, cuando llevemos un detenido, él puede poner las luces básicamente por agilizar el proceso de llegar a esta comisaría. Informo, me dirijo en la ciudad para tener ese aviso. Sí que soy tonta, ¿eh? Bien, Copi te he recibido. Pensaba que iba a ser un viajesito lápido. Venga, sácala. Ponemos nuestras gafas de chachi seri. Lincoln, 30, sale servicio. La mano arriba. Cintura sola. Háblenme la puesta. Gracias, gracias. Meridia te he recibido. Puede ser... Pues sí, voy a tener que agregar un montón de mierdas para el canal, ¿eh? Pero... Dadme tiempo, chicos. Madre mía, qué bonito. Un poco pequeño, ¿no? Entra tú que me choco. Venga. Hola, buenos días. Síganos por aquí, señorita. ¿Por dónde? Siga al compañero, por favor. Por cierto... ¿Y mis derechos? ¿Es porque soy china, verdad? ¿No tengo? Señor agente. Compañero, ¿habéis leído los derechos en el momento de la detención? En el momento de la detención, justamente no, porque la señorita hoy ha recibido un tiro de escopeta y ha quedado inconsciente y lo hemos tenido que llevar al hospital. No tengo... No tengo derechos porque... Lééselos ahora. Póngase allí, señorita. Ahí al final. ¿Dónde? ¡Ah! Un poco oscuro esto, ¿eh? Venga, lee, lee los derechos. Muy bien, señorita. Muy bien, tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Tiene derecho a guardar silencio y no prestar declaración, sino a deshacerlo y no contestar a ninguna pregunta que se realice. Tiene derecho a acceder a los elementos o pruebas existentes en su contra. Tiene derecho a comida, bebida, existencia sanitaria, si la precisa. Tiene derecho a un abogado. Tiene derecho a un abogado privado en el caso de que no sea un delito flagrante. En este caso, bueno, ya lo veremos. Tiene derecho a una llamada de un minuto en presencial policial para notificar su detención. Tiene derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyen y tiene derecho a no declarar contra sí mismo y no mostrarse culpable. Entiendo. ¿Eso es todo? Vale, pues sí. Vale, pues sí. ¿Ha entendido ustedes sus derechos completamente? Eh... Supongo que sí. Vale. Bueno, procede a hacerle unas fotos, ¿vale? Para el registro. ¿Para dónde? Ahora le decimos cómo se tiene que poner. Eh, compañero, ¿sabe sacar la cámara? Eh, negativo. ¿Para todo? Vale. De Lincoln 10 para los oficiales. ¿Hicisteis el cambio de vehículos? ¿Para esto? ¿Quién lo va a ver? Lincoln 20 es afirmativo. Afirmativo. Eh, espérate que ahora no me acuerdo ni siquiera yo como que mejor se sacaba. ¿Qué? Ah, patatas, pelas que son líos. Vale, póngase de perfil izquierdo, por favor. Claro. El perfil izquierdo es para acá, ¿no? Perfil derecho. ¿Y de espaldas? Ah, ¿de espaldas también? No me hagas fotos culo, eh, que sé que es goloso. Vale, ya está. ¿Está? Sí, así es. Ah, pues perfecto. Vale, ¿qué se le atribuye de condera? Yo no lo sé, eh. Eh, compañero. Si me queréis soltar ya, yo ya me voy, eh. Un segundito. Perfecto, señorita. Eh, un momentito que estoy mirando ya las condenas que son por, por el delito que se le atribuye. Perfecto, polo aquí. ¿Tiene también multas sin pagar o algo? No, que el compañero lo ha mirado y no que, no que yo sepa. Uy, ¿qué tal se está haciendo? Señorita, por favor, hombre, yo me saque el móvil aquí. Opa, ¿de cuatro? Vale, dime cuál es. ¿Le habéis puesto ya las multas y las condenas o se las estás poniendo? Eh, en ello estoy. Eh, la multa, bueno, la condena y la multa es por el mero hecho de atraco a mano armada a una tienda. Con, con arma blanca, básicamente. Listo, ¿tienes por ahí ya la condena, antes de ponérsela incluso? Eh, negativos, tío. Tengo un proceso de buscarla. ¿Cuál es su nombre, señorita? Ah. Pues, ¿quién es? ¿El de pila o el de verdad? A ser posible el de su... el que viene en su carne de identidad. Ah, la beca. ¿Puede deletrearmelo? L... E... B... E... C... 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 Un momento que no me está dejando entrar en la PDA. Perdón, señorita, es que esta práctica sí tiene que aprender, así que... No, esto... Sigo pensando que es una lima eco eco gafas a Charlie. No me suena, eh. Fue puto mío, de verdad. O sea... Ay, Dios. Vale, ¿lo tienes ya, compañero? Si me puede refrescar cómo abrir la PDA, que no me está dejando. Sí, claro, tiene que darle... Músculo T... Barra... MDT. Vale, ya lo tengo. Vale, buscas su nombre, ¿vale? Rebeca Lee. Rebeca Lee, sí, soy yo. Hola. Pero me podéis llamar Levi como pantalón, ¿eh? Vale, señorita. ¿Ya lo tienes, compañero? Ya lo tengo, sí. Vale, pues te das... Te vas a Condenas, ¿vale? Y le das Agregar Condena. Vale. Te vas a Robos y Asaltos. Sí, lo tengo. Y ahí tienes que ponerle lo que se le acusa. O directamente puedes emitirla tú, ¿vale? La infracción. Vale. Es decir, si ha hecho un robo con violencia... Bueno, robo con violencia a otro civil con arma blanca. Aquí la multa están ahí 12 meses con multa de 2.000. Sería esa, ¿no? El civil sería el... Apu en este caso y robo con violencia porque ha intentado robar la tienda. Sí, básicamente. Podría ser... Es como un atraco. O sea, es como un robo a una persona. Quiero denunciar a Apu. Perfecto. ¿Me has pegado tiro en hombros? Tú puedes personalizarlo, ¿vale? Sí, puedes emitirla tú directamente. Puedes ponerle anotaciones, si quieres, lo que sea. De todas formas, tú puedes personalizar la multa, ¿vale? Por lo que sea colaborado, quieres reducir la multa. Eso ya va un poco a criterio subjetivo tuyo. Vale. O sea, mala gente, ¿eh? Al igual que agravantes, atenuantes, ¿vale? Por el hecho de como haya sido el resultado de la actuación, pues le puedes... Pues meter más prisión, menos... Oye, si me pilla, es un atenuante, ¿no? Porque soy imbécil, ¿verdad? Eso lo tiene que demostrar un médico, señorita. Ah, comprendo. Una cosa... Aquí limpiáis porque solo estoy en una mierda. Solo por eso ya no le voy a atenuar la multa. Pero... No, pero iba a ofrecer mi servicio. Tú pagas y yo limpio aquí, ¿eh? Claro, encima de que le vamos a poner una multa por un atraco con violencia, encima le vamos a pagar. Pero no has dicho que busquen tal abajo. Por eso estoy haciendo. Buscarte tal abajo le cae. Tú pagas y yo limpio con mi salida, ¿eh? ¿Cómo vas, compañero? Aquí no te estoy lleno de mierda. Ponería que ya se la acabo de poner. Me ha puesto mierda. Vale, voy a mirar. Sí, así es. Con arma blanca. Con arma blanca. Vale, vale, perfecto. Pues nada. Una vez está puesto, ya procedemos a llevar la celda correspondiente. Mátale, hombre, que no tengo dinero, pero... Ay, jesucrito. Seguro que no que le he limpiado la, porque yo tengo que pagar esto. Señorita, por favor, acompáñenos. Sí, claro, pero... Mátale, hombre. Venga, pase. Venga, pase para adentro, sí. Ah, gracias. Ah, esta es mi suelda. Ponla en la primera celda, si no, y ya está. Listo. Qué bonita mi habitación. Mejor que el puente donde vivo. Vale, señorita, pues su condena es de 12 meses, ¿vale? Cuando pasen los 12 meses, pues se procederá a su liberación. Pues nada. Ah, tengo mala forma de atascar un bate, eh. Bueno, por favor, mantenga la celda limpia. Yo limpo si me paga, eh. Vale, cerramos las celdas y llevas el tiempo, ¿vale? De la condenada. ¿Viste? Venga, pues vamos para afuera. Madre mía, están saltando un montonazo de avisos. Ya, ya lo estoy viendo, ya. No son todos lejísimos, la verdad. No sé si vamos a bajar a la ciudad o qué. Venga, vete al coche. Veridad es aquel último oís. O sea, que nuevo, eh. Llevas el tiempo cogido, ¿no? De la susodicha Afirmo, la hora en la que la hemos encarcelado Eso, avísanos cuando pasen los 12 meses para liberarla Vale, bueno, pues eso es básicamente el procedimiento Para meter a una persona entre rejas Y poco más, no tiene mucho misterio Luego el tema de tráfico Y estas cosas, pues bueno Ahí ya depende un poco de lo bien que se te dé Colocarte con el radar Etcétera ¿Sabes encender el radar dentro del vehículo? Eh, sí Me han enseñado antes Vale, pues yo, por ejemplo Espérate Que no paran de saltar Joder Es que son todos en la ciudad, macho Vale, comprobamos a ver si hay gente Hay bastante gente Bueno, hay solamente un compañero en la ciudad Bueno, para que veas Aquí me suelo colocar yo Como radar, vale Me escondo con esto Para que no me vean Cuando vienen por detrás Y yo les cazo, según nos adelantan O en el otro lado Justo detrás de nosotros Para la dirección contraria, vale Eso sí, tienes que enfocar hacia la carretera Vale, que si no, no pilla el radar Eh, buen detalle eso Sí, importante Bueno, pues vamos a hacer Patrullitas, vale Sandy Shaws Grisby Sheets Aquí el Yellow El Yellow es un sitio importante Básicamente por... Porque bueno, a veces hay jaleo Se montan fiestas Hay peleas fuera del bar Hay un poquito de todo Vale, yo a veces hago una pasada Otras veces no Eso según como veas Vamos, depende de cómo esté el ambiente Básicamente Eh, sí, básicamente Cuando salte los avisos Tú los abres, vale Ya que vas de copiloto Y si nos... Y los seleccionas Por si alguno nos pilla Más o menos cerca Si vemos que solamente salen La ciudad Pues bajaremos a la ciudad Y ya está Vale, perfecto De momento los que están Ahora mismo ya los has mirado tú Sí, son los del robo de vehículo Ese, pero iba un compañero A ver si podemos parar a alguien Y vemos un poquito De procedimientos de aproximarse Etcétera Aquí también me paro a veces A tomarme un café, simplemente Más que nada Porque busco intersecciones Cruces, etcétera ¿Vale? Porque carreteras así Que no dan a nada Otro más en la ciudad O sea, igual vamos a tener Que bajar hasta la ciudad Y todo Lincoln 20, interrogo ¿Cómo andáis de carga De trabajo en la ciudad? Eh, informo Tengo muchísimos avisos Ahora mismo Tengo cuatro Es decidido Vamos a bajar También para dar apoyo Y es cuatro Bueno, vamos a bajar a la ciudad A ver si Podemos dar un poquito de apoyo De hecho Los avisos de robo de vehículo ¿Vale? Directamente Si no estás más o menos cerca Y cuando digo más o menos cerca Es Bueno, en la ciudad O algo así Es que ni vayas O sea, si estás aquí en el norte Y te salta un robo de vehículo En la ciudad Para cuando vayas Ya se han largado Exactamente Cuando vayas ya estarán a otro punto Exactamente Con lo cual Ni merece la pena Vale, cuando estemos O sea, no estemos en un aviso Lo suyo es Respetar los límites de velocidad Vale Sí, era un detalle Bastante importante Que por cierto Tu nombre es Michael Michael García Encanto Michael Yo soy William Thompson Inspector William Thompson Un placer Ya veremos Si te resulta tan placentero Trabajar en el departamento El sheriff Bueno, para eso entré Para trabajar Si viniera a tomarme los mocos Pues estaría en la ciudad Atracando sitios O cosas así También es verdad Yo de momento Las dos detenciones Contando esta Que bueno Que he realizado así Entre comillas Importantes Los dos han sido asiáticos Vale, que casualidad Parece que nos invaden Vale, vamos a ver Si saltamos ese aviso Meridio Si dirige el ultimo aviso Link of 20 También en camino ¿Cómo pilla dentro De la ciudad? ¿Nos pilla muy lejos? Hay un robo En el supermercado He recibido ¿Sabes la localización? Eso creo que se lo preguntabas a él ¿Verdad? Eh, pues sí La verdad es que sí Me lío ¿Sabemos la localización De ese robo? Eh, confirmo Si Si la es musculo Lo tiene en visual Vale, link of 20 Se dirige Es 4 Es al lado del Del bar de De strip Ahí va Si, afirmo Está al lado del Vanilla Vale, link of 20 En camino Con este coche Hay que tener mucho cuidado Porque corre el cabrón Que no veas Vale, vale Aparte acaban de saltar Dos avisos Por cuenta de droga Creo que lo tenemos ahí Va, vamos a cordonar la zona Tiene un rehén Hay que negociar con él Hay que negociar Apagar las sirenas Caballero, me escucha Caballero, me escucha Caballero, me escucha Ahora sí, agente Ahora sí Vale Eh, por favor Mantenga la calma ¿De acuerdo? No haga daño al rey No voy a hacer nada al rey Vale ¿Puede salir y entregarse? No ¿Y puedo saber Cuáles son sus peticiones? Un segundo Y huida limpia Entiendo que el vehículo negro De ahí fuera Es el suyo No La moto roja La moto roja Visto O naranja Colóquese No sé qué color es Vale Saldrá sin el rehén Sí, yo dejo el rehén En la puerta Y me voy Vale Mantenga así Cuando esté la zona segura Le aviso ¿De acuerdo? Vale Pero un segundo Y huida limpia Vale No se preocupe A ver Vamos a dejar que salga ¿Vale? Para que libere al rehén Es la moto naranja Si podéis Alguno Pillar la matrícula Aprovechad ¿La tenemos ya? ¿La tenemos ya o no? Aquí está Vale Tú que llevas la moto Prepárate para salir tras él ¿Vale? Hay que darle Un 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 poco de salida Tener cuidado chicos Con el tema de chocarle ¿Eh? Pues sí Tenemos otro robot Es copiado Caballero ¿Me escucha? Sí, le escucho Vale Puede salir ¿Vale? Sí, le escucho Sí, le escucho ¿Vale? Vale, pues vamos a ver si le pillamos a este cabrón Aunque no nos guste este método Hay que hacerlo así, ¿vale compañero? Vale, perfecto Básicamente porque priorizamos el bien que está en riesgo Que es la vida del rehén Lo he perdido, se ha metido en callejones ¿He recibido a esa altura? A la suya, a la suya, más o menos Informo, tenemos otro robo en curso también Hijo de puta, este se ha venido por aquí Qué cabrón, este se ha tenido que venir por aquí La valla está abierta Compañero, también informo de que ya le toca la... SAC de condena a la que estaba en el calabozo He copiado, dilo por radio, ¿vale? Por si hay alguien en la comisaría Que la liberé Interrogo, ¿hay alguien en comisaría que pueda liberar a las usodichas que están en el calabozo? Ah, mira, no damos abasto, ¿eh? O sea, esto está lleno de putas llamadas Informo, hay otro robo en curso Delijo hacia allí Link con 20 en camino Vale, pues ahora vemos cómo lo hacemos Pero es que esto se nos va de las manos Listo Link con 20 para el link con 10, ¿me recibe? Adelante Aquí Link con 20, le informo Tenemos una detenida que está en comisaría Que ya ha cumplido condena Por si pueden, o están por ahí para librarla 10-4, lo encargo Yo estoy en comisaría Vale, es la asiática Mando, ¿me copia? Adelante ¿Dónde me asigno? De momento que estoy en comisaría Ok, vamos, voy a asignar otra vez todas las páginas Vale compañero, muchas veces la sirena no las ponemos Eh, Link con 20, ¿usted con quién está? Espera Tengo al novato Tengo al novato O cojase una jacucha Y hace bilomio de Meris con el compañero La tienda limpia Sí, el segundo supermercado limpio Vale compañero, al vehículo Vale, lo que te decía de las sirenas Es que muchas veces es avisarles Y avisarles pues como que no vienen muy bien, ¿sabes? Ya, ya, mejor solo con luces y fuera Sí, las sirenas pues bueno Sobre todo tema persecución, etcétera Pero si acudimos a una llamada Que sea como por ejemplo Un robo o un atraco Pues es mejor solamente las luces Vale, es que no damos abasto, ¿sabes? O sea, esto se nos va de las putas manos Vale, de buen momento Vale, esto es un puto infierno ¿Has visto que la matrícula es el único lugar Interrogo, ¿os quedasteis con la matrícula del atracador? Voy a repetir comunicación Que si, cogiste la matrícula de la moto Confirmo, la estoy mirando en En la MDT y aparece que es como robada Vale, era para descartar Vale, pues nada O nos quedamos aquí en la ciudad Para atentos por si salta otro aviso O vemos si subimos Vamos a ir de todas formas De momento a la zona centro Sinceramente no O sea, bueno El radar sí que las pilla Si se lo saltan Algún día 07 Un minuto Vale, los cruces Si vas a pasar con seguridad y tal Le das unos toques a la sirena ¿Vale? Para advertir a los diandantes Y ya está Vale, perfecto Vale, la moto del primer atraco Era naranja Pero bueno O sea, si era robada Esa ya Nos olvidamos Sí, la puedo haber dejado en cualquier lado Tú llevas taser, ¿no? Sí, confirme Vale Vale Vale, vamos a echar gasofa No va a ser que luego Si ocurre algo Nos quedemos sin Pues no estaría mal, la verdad ¿Y tú de dónde eres? Yo, vamos a ver Yo soy de aquí de la ciudad Pero vamos Que mi familia Todos mis parientes son gallegos Ah, está bien, está bien ¿Familia legal o Eran unos liantes Como todos en Galicia? A ver Por suerte La mayoría era legal Pero bueno, siempre hay algún Algún, digamos Algún suertecillo por ahí Que anda haciendo de las suyas Entiendo, entiendo Bueno, me he equivocado de salida Es que estoy acostumbrado al norte No a esto Ya, lo normal Vamos Pero por lo que veo Por lo poco que llevo aquí en esta ciudad Aquí la verdad es que hay de todo Hay latinos Chinos Japoneses Hay de todo Sí, sí, bueno Esto es multiculturalidad A tope O sea, globalismo A más no poder Afortunadamente Bueno, los problemas que dan Suelen ser leves Yo lo máximo que he escuchado De momento ha sido Un secuestro Pero un secuestro que ha durado Un poco tiempo ¿Sabes? Sí, vamos Que se han echado atrás En el último momento Sí, básicamente O sea, lo han secuestrado Luego lo han liberado Y no se ha encontrado Al susodicho O al menos no tengo Joder Tenemos otro robo Al otro lado De la parte sur Pero como no echemos gasofa No vamos a ir a ningún lado A ver, que los ciudadanos de aquí Son un poco medio gilipollas A ver, ya me estoy dando cuenta ya A ver si Hecho yo, ¿vale? Que así tú no gastas Como profiadas Link of 20 Acuda a ese último romo A ver si se da prisa Esto de llenado Venga, va, va, va Va, va, va Va Venga, al coche ¿Qué tal se te da a ti conducir? No tengo queja ninguna La verdad O por lo menos eso creo yo Pero vamos Eso es como siempre Yo puedo decir Y conduzco de puta madre Y a los otros piensas Que soy un puto kamikaze ¿Sabes? Bueno, eso Depende también la situación Tampoco te En breve Tendrás tu coche patrulla Aunque sea Los blancos Pero oye Ya podrás ir en coche patrulla ¿Sabes? Y en poco tiempo Enseguida podrás coger moto O lo que sea Sí, eso no está de más Para poder dar apoyos O cerrar calles Etcétera, etcétera Vale, informo La posición está limpia Es copiado Es que no damos abasto O sea Esto se va De madre Nos tienen finos hoy Nos tienen finos Finos, finos, filipinos Vea, otro, otro Venga, vamos a acudir a ese Link of 20 Link of 20 Informa posibles robos Sucesivos Por la misma persona Vamos a poner Vamos a poner directamente Las sirenas ¿Vale? Para Ya directamente Iniciar persecución Porque seguramente Que cuando lleguemos Sí, ya se está dando la fuga No, madre mía Además está a tomar por culo ¿Sabes? Estoy seguro Que es el de la moto Que está haciendo Sucesivos atracos Vamos Que si es el mismo Ya no toca No toca darle Ociones buenas No toca darle Link of 20 Informa Está limpio Despejado Ha empezado otra Me dirijo a ella Otro Aquí al lado Aquí al lado Esa por suerte Está aquí al lado Ya Visto Link of 20 Va a intentar Taponar la salida Norte De esas calles Sin posición Sin posición Tengo un vehículo deportivo Venga Vamos a evitar Que salga Senga con las manos En alto Salga con las manos En alto ¿Pero qué dices tú? Eso lo vuelvo a repetir Caballero ¿Qué dices tú? ¿Hermano ¿Quieres que le pegue un tiro Al pobre Apu O qué? ¿O qué? Vale Por lo visto Tiene reen Confirmo Aunque no veo arma Joder Otra venta de droga Macho De verdad Más ventas de droga Estamos esto que no da basto Estoy a dos kilómetros y medio Caballero ¿Me escucha? Sí Lo escucho ¿Qué vehículo tiene? Va usted armado Deportivo Sí ¿Por qué? Vale Vale ¿Cuáles son sus exigencias? Mira Simplecito Me deja subir al vehículo Y una huida limpia armada Nada más ¿Cómo dice? Me deja subir al vehículo Y una huida limpia Vale ¿Promete que no le harán nada Al tendero? Prometidísimo, bro Prometidísimo Si usted me colabora Pues no le hago nada Al tendero, ¿sabes? Vale Dame un momento Que ponga facilidad de tráfico Vale Vale Los individuos van a salir De acuerdo Para que no hagan daño Al tendero Son dos Repito Son dos Dos hombres De Raza negra Van descamisados Camisados Y he visto armamento Variado Armamento de fuego Vamos a permitirle salir Pero obviamente Iniciaremos persecución Así que si podéis poner las motos En los extremos de las calles Para ver si le pillamos Estás preparados Que le voy a dar vía libre Compañero Vamos a dejarle salir Ojo la gente Estás haciendo un selfie Negativo Estaba cogiendo la matricula Vale ¿Me escucha? Si, dime Tienen vía libre para salir Vale Va, espera Que mi colega Está ahí un poco Pensativo ¿Sabes? Compañero Detrás del vehículo ¿Sabes? 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 Gracias. Gracias. Tengan cuidado, agentes, con los golpes. Mira que les he dicho que se pusiesen a los extremos de la salida para ver a donde iban. Lo tengo visual. Cuatro. ¡Hostia! Qué bien, el civil ese cojonudo. Pilo a la izquierda. Nosotros le vamos a perder. Sí, bastante... Corre bastante más que esto. No tengo una ciudad entre el compañero. A la derecha. No tengo visual. Joder, otro que perdemos, macho. De verdad, eh. Vale, a ver si le puedes apagar la sirena de la moto. Voy. Compañero, ¿estás bien? Joder, vaya hostia. El casco, el casco me salvó. Vale, mantén, vale. Vamos a pedir una ambulancia. No te preocupes, deja eso, compi. Hay que pedir una ambulancia. Recibido. Recibido, me pongo con el vientros. No, no, pide la ambulancia, ¿sabes pedirla? Eh, más o menos. ¡Hostia! ¡Hostia puta! Vale, estoy bien, estoy bien. Hostia, me cago en la madre que le parió a los civiles. Borre de muerte, ¿no? Sí, afirmo. Hostia, eh, a mí también me ha herido. Me cago en su muerte la mierda del civil. Yo, de verdad, esto es buenísimo. No sé si le he pedido o no, porque no me salta nada, pero en principio sí. Eh, ¿le has dado localización y demás? En principio sí, pero no me está saltando. Ya, a mí tampoco. Pues si no, pues directamente le vamos a atender. Poppy, ¿estás bien ya? Sí, sí, estoy bien, pero... Vale, vamos a ir al hospital, ¿vale? A que nos atiendan a todos y ya estamos bien. Madre mía. Sí, vaya hostias. Y aquí hacen falta más gente de uniforme, porque esto... Sí, sí. Eh, ¿puedes conducir o te llevo yo a la moto? No, lo puedo conducir, pero si quieres no tengo problema. Eh, es que veo que vas un poco a cojo. Vete mejor con él y te llevo yo a la moto. Vete conmigo. Vale, vale. Pues es un desastre. Vale, puto desastre. Mery 20, me copia. Me informa o nos vamos a dirigir al hospital ya que... Tengo una pequeña acción. Ya que I en el el circo. Vale, me está viniendo. Madre mía, o sea, no damos el gasto. Y, hostia, ¿eh? Su coche como corría. No, no, ese coche está pero toniadísimo. Lo que pasa es que lo que yo os decía es que os pusieseis a la salida para que cogiese la que cogiese y ya estuvieseis listos para seguirle. Sí. Sí, yo me quedé fuera de al lado esperando calidad por el otro lado. Pero yo decía fuera de la zona de la tienda, sino ya en lo que es la salida de las calles a la autopista. Ah, vale. Claro, porque ahí da igual, si ahí yo ya estoy. Y hay que dejarle la vía libre. Sí, sí. Ah, mira, hoy están los civiles estos peligrosísimos. Bastante, diría yo. Claro, voy a llegar a reparar la moto porque si no, esa moto no me corre lo que tiene que correr. No, tampoco, no. ¿Por qué no te sacaste cuando te llamaba antes? ¿No has conseguido mi terminado? ¿Qué es eso? El que te metí... ¿Qué es eso? 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 Lincón 20, estamos aquí un par de agentes en el hospital atendiendo a élidas tras la persecución, hubo un par de accidentes. Se dieron a la fuga, por cierto, los individuos, eh. ¿Nada grave? Nada grave, nada grave. Yo hubiera salido el servicio, que tengo que hacer unas labores en el ayuntamiento. Es recibido. Ok. ¿Qué me decías? Que pongan cada uno en una punta, que si no... Ah, sí. Soy un crack saltando en esto. ¿Dónde? ¿Qué está haciendo parkour? Intento subirme a la cama. ¿Desde aquí? Ya lo sé, pero es que me cago la leche. Sí, pero... ... Nada, tranquilo con ti ahora y, en vez, la médico y... Ya seguimos trabajando mal antes Gracias por ver el video 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 Vale, voy a encender el... ¿Vale? Ya me estoy dando cuenta Ya me estoy dando cuenta ¿Vale? Gracias por ver el video Si te sirve de consuelo Si te sirve de consuelo yo tampoco tengo coche No, vamos a tener que tirar uno a medias Vale, yo lo que suelo hacer es que me voy moviendo, ¿vale? O sea, me quedo aquí un rato, veo que no pasa nadie, pues vamos a otro sitio Ok Ok Vamos a hacer una pasada por el hielo Que no hay nadie Que no hay nadie Exacto, literalmente Exacto, literalmente Pero aquí es que o no hay nadie o está todo el mundo, macho No hay nadie Nada, pero aprovechando ahora que la policía saben de sobra, que parece que no dan abasto Hostia, eh, me acabé de saltar a 151 No sé si será el capi Esto capi Eh, métete en la PDA ¿Estás en la PDA? Estoy Mete la matrícula Víctor India Papa 865 Vale, ya lo tengo Eh, quién te sale propietario Para confirmar Dominic Dominic ¿Algo más? Dominic Tel For Tel For El capi se llama así 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 Que yo sepa, sí Vale, vale Que lo conozco de dos días, pero me suena, pues sí Vale, vale Bueno, pues el radar en eso es una pasada, o sea Si te salta El tío no hace falta ni que le persigas Que puedes también, pero como te salta la matrícula Si el coche es suyo le metes la multa y se acabó Vale Aunque es un poco raro esto, eh ¿Por qué? Hombre, si supuestamente estoy mirando la ficha del capi Debería de tener los carnés y las licencias y todo Eh, bueno, para jefe y demás Me parece que está desactivado para que no lo podamos nosotros gestear Si, porque ni foto me sale, lo debe tener todo en privado Eh, exactamente Anda, que el capi irse por aquí a 150 macho Porque puedo Pero tal cual Hombre, a ver, con ese coche yo también, ¿sabes? Ya, yo es 20 cada vez, si me multan los míos, otro más que no cobran Jajaja Aquí me haré 10, eh Para mando Aquí link con 20 Informo Tengo un sujeto que se movilizan en un vehículo Que ha sido avisado como robado Y a mí me dice que se lo presenta un familiar Eh Para trabajar Pon la multa Eso no se lo cree nadie Eso, pon la multa Y si quiere la persona recurrirla Pues que acude a comisaría Con el pertinente dueño del vehículo Para confirmarlo y ya está Ah, no, me está diciendo que lo llevo a un sitio y ya está Que simplemente los allano Pero es que está reportado Se ha reportado como robado Ah, no, si está reportado como robado Ya sabes lo que tienes que hacer Es cuatro Multa al campo Bueno, multa y detención por robo de vehículo ¿Necesitas? ¿Vas a detener a la persona? No, negativo Le voy a dar simplemente la multa y ya está Ay, que buenos están esta gente A mí esto no es lo que me enseñan en la academia, eh Bueno, tú Limítate a hacer lo que es las prácticas O sea, todo lo que sea la teoría Olvídate Ya, ya me estoy dando cuenta ya Aquí de calle todo Claro, es que en la ciudad solo tenemos a un compañero ahora mismo De Lincoln 20 interrogo ¿Quiénes estáis en la ciudad? Yo en el taller Vale, es copiado Aquí este sitio que parece una tontería porque realmente se nos ve, ¿vale? La gente no se suele dar cuenta por el cartel O sea, cuando se dan cuenta es como tarde Yo te quiero dar una buena noticia de que el mecánico Jayce una muerta ¿Qué? ¿Y eso? He ido al taller y estaba muerto ¿Algún tipo de indicio? Que estaba reventado contra una pared Estando atropellado Hostias Pues a ver si va a ser la escena de un crimen A ver si encuentras testigos para hacerle pertinentes preguntas Es que sinceramente no me voy a acercar si no hay nada Vale, pues aquí nada ¿Me quedo en la ciudad o voy a preguntar sobre la muestra de Jason? Hombre, ya que estás, a ver si puedes interrogar a ver si te enteras de algo Vale, ¿quieres conducir tú? ¿Cómo prefieres? Bueno, así te veo practicar un poquillo Espera, dame un momento Cagula Pollo de mierda Me cago el coche el otro día Vale, ¿tienes el radar? Lo estoy poniendo Vale, eso es, ponlo de 87, ¿vale? Vale, juraría que ya lo tengo bien Vale, pues ahora simplemente cuando vamos por las carreteras hasta secundarias y demás Pues a todo coche que te pase por delante y por detrás le pilla Si te suelta, si te salta pitido es que alguien lo ha sobrepasado los límites Vale Vale, pues ahora muévete tú, patrulla por donde quieras, ¿vale? Por las secciones de Sandy Shores, el Yellow, la carretera de las rutas Mira ese como nos ha visto El de la moto nos ha visto en el último momento ¿Te ha saltado velocidad? No Vamos a ir hacia donde va Venga Rollo tranquilo, ¿sabes? De patrulla Vamos a acelerar un poquillo más dentro de los 80 km hora Pues darle Eso es Ya es incluso disuasorio, ¿sabes? El tema de que nos vea y que tenga que frenar Pues bueno, estamos cumpliendo nuestro trabajo Aunque no le hayamos podido multar No, no, hay multa, claro Sigue recto, sigue recto Ahora cuando puedas ir a la izquierda hasta el final Informo de que no hay pruebas visibles y lo prefiero un ómbito Ahora muévete tú por donde creas, ¿vale? Ok Estas cosas yo a veces a esos les sigo un poco para ponerles nerviosos Como le llamo la grúa para que se lleven el vehículo No, 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 no Bueno, por aquí, ¿vale? Una vez que damos toda la vuelta y volvemos por la ruta 68 otra vez hasta el hielo Ok Más o menos esto es la distancia efectiva que se puede tener para dar servicio a toda esta zona Esto es carretera secundaria, ¿vale? Aquí tienes que ir a 80 como mucho 80-87 Sí, ahí me asustó ¿Sabes ponerte el imitador de velocidad? Sí, lo que pasa es que no me gusta por si un momento... Tengo el 10-20 Vale, vale Sí, la unidad es... Click on 20 se encuentra dando patrulla en la zona de Sandy Source Da media vuelta, media vuelta, media vuelta, Sandy Source, corre con luces Tenemos venta de droga Click on 20 se dirige hacia esa venta 10-4, 10-4 Dale, 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 dale Te lo he marcado en el GPS, no sé si a ti te sale No, me sale, me sale, me voy para allá Pues a eso es Mary 10, inter-west-out Oye, a lo mejor me quedo sin gasolina ¿Dónde estás? Joder, vaya desastres La gasolina era de arriba a la derecha de la ciudad P disgustia Atrás Da vueltas alrededor de esta pequeña zona Chico, aquí no sirve nada bajar del vehículo O sea, o se ha pirado ya la persona O mejor ver si podemos verla con el coche Cualquier persona sospechosa Que puedas ver por la zona Se le puede hacer preguntas Vale, perfecto A ver si veo a alguien Ah, este se ha pirado ya Es que no da tiempo Te rogo, ¿todos tienen localizadores puestos? Link con baites afirmativo Estoy seguro de que era el de la moto Link con baite informo El tema de venta de droga No había nadie Vale, apaga sirenas Ya Cuando veas que no hay nadie y tal Apaga las sirenas Aunque sigas buscando, ¿vale? Patrullando Más que nada para que Si el individuo anda por la zona No ve las luces de golpe, ¿sabes? Sino que siempre hay que intentar Pillarles desprevenidos Entiendo, entiendo ¿Te metes ahí cuando hay un stop? ¿O cómo va el rollo? Sí, bueno Los propios de la zona son tela Intermitente para Cristo No, no, no Sí, bueno Atento al radar, ¿vale? De vez en cuando. Vale, vamos a ir hacia, espérate, hacia Sandy, ¿vale? Por la moto esa no me da buena espina. Da la vuelta tranquilamente, eso, vamos a Sandy. Y en Sandy nos vamos a poner una esquinita, quietecitos. Es todo recto para Sandy, ¿no? Eh, bueno, no. Sandy era por la crata de la que estábamos. Ercido, Lincoln 20 procede a ir a Sandy y Source, puesto que hemos visto una moto sospechosa. Recuerden que tienen que llevar casco todos los... ¡Oh, oh, oh! Eso se ha saltado un estobeta por esa derecha. Luces. Lincoln 20, persiguiendo un vehículo por alta velocidad, se dirige hacia la autopista. Autopista, dirección ciudad. Vale, creo que podemos darle el alto. No, 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 nunca, nunca sí, nunca sí, nunca sí, nunca sí, nunca sí, detrás, 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 detrás. Dile que paren a la derecha. Por favor, detenga el vehículo a la derecha nada más pasar la viga esta. Vale, hemos parado el vehículo. Vale, apaga la escena. Las luces, no, hombre. Bajamos del vehículo, tranquilamente. Bueno, baja tú, acércate, ¿vale? Le pides la identificación. Hola, buenas, caballero. Hola, buenas. ¿Sale usted porque le hemos parado? Sí, porque me ha pasado un poco el acceso a la ciudad. Y aparte de eso, ¿se ha saltado un stop? Eh... No me acuerdo, pero pues... ¿Me podría dejar usted su identificación? Sí. Compi, si quieres me lo dices a mí y yo me lo meto en la PDA. Muy bien, mantenga un segundito. Compi. Dime, dime. ¿Qué pasa? Pero no dicen qué matrícula tiene, me cago en. Es... es copia, es de la... LSP, o sea, ¿qué? Sí, sí, bueno, pero la sanción se tiene que poner igual. No, se le pone igual, más leve, ¿cómo va el rollo? Sí, ponle un atinuante, pero... La sanción se pone. De manera de ver un mes literal, así. Sancionalo y déjale ir. Corta. Muy bien, caballero. Es que a este, por ejemplo, le paramos muchísimo. Bueno, yo ya le he parado dos o tres veces. Y... con esta. Y aunque sea compañero, macho, es que va haciendo un poco el café, ¿sabes? No va dando nada de buena imagen. Un atinuante y ya puedo continuar. Vale. La de la moto era ese, qué cabrón. Vale, esta no me la puedo dar la vuelta. Un atinuante y ya está. No sé si podré sacarlo el cono ese de tráfico. Este, la lucecita esta de tráfico. El aviso es que literalmente va a pagar menos por la moto. No, no, no. Digamos que ve a acompañarnos al comisario. Que tenga buen viaje. Vale, compañero. Cuando tengas un vehículo, ¿vale? Siempre, siempre, siempre tú detrás. Siempre. Incluso si ves la matrícula y quieres comprobarla antes de bajar del vehículo, lo haces. ¿Vale? Vale, listo. Luego también, dale al Shift E. ¿Mola lo que se te abre? Sí, bastante más fácil. Bueno, son formas, ¿vale? También para que puedas utilizar por altavoces, hacer que pare el vehículo. Pero el primero, guay. Pero las siguientes son ya modo intimidante, ¿vale? O sea, esas son para casos extremos. Ya veo ya. Luego, a la hora de acercarte al vehículo, ¿vale? Siempre con una diagonal que puedas ver, visualizar más o menos lo que hay dentro del vehículo. Que no te vayan a sacar un arma. ¿Vale? Y cuando tengas que comprobar material, tú puedes pedirle el DNI, te vienes al vehículo, te metes en el coche y tranquilamente comprobas lo que haga falta, ¿vale? Y además, antes, cuando la hayas parado, le obligas a que apague el motor y si quieres, por seguridad, porque te da mala espina, le dices que te entregue las llaves del vehículo. Muy bien, de acuerdo. Vale, vamos a regresar a la comisaría, ¿vale? Porque yo voy a hacer un 10-10. Avisaré a un compañero para que se quede contigo, si eso. No sé qué... Yo que me parece a mí que también voy a hacer el 10-10 ya. Pues vamos para la comisaría. Muy bien. De link con 20 para la malla, vamos a proceder a hacer tanto el que está de prácticas como yo, a hacer un 10-10. Aquí, cuando hagas estas cosas... Sí, es afirmativo. Procede, eso es. Usa las luces y ya está. Vamos a dejar el localizador en el armario, acordado de apagarlo. Vamos a dejar el localizador en el armario, acordado de apagarlo. Bueno, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. No te estresa esta ciudad. Bueno, a ver, ahora mismo lo que estamos haciendo no, pero al principio con tanto delito uno detrás de otro... Bueno, es que eso es... Yo hay momentos que ya digo, mira, no voy a ningún robo, porque es que es imposible atendernos. Bueno, ya me he dado cuenta ya. Eh, inspector, ¿me copia? Le copio. Sabemos de dónde salgan los vehículos robados o casi todos. Un coche deportivo rápido, tío. Eh, o sea, ¿está localizado el sitio donde...? No, he pasado cuatro o cinco veces y en las cinco veces había un coche deportivo de lujo. Mira, acá hay otro, acá hay otro coche. Visto, si puede anotar la localización y demás, para proceder a abrir un expediente de investigación. Tien cuatro. Me apaga el motor. Por cierto, te recomiendo ponerte el cinturón. A mí se me olvida mucho, ¿vale? Pero póntelo. Vale, vale. Pues hala. Pues nada, compañero. Nos vemos el próximo día. Muy bien, perfecto. Nos vemos el próximo día. Viercoles. Nos vemos el miércoles. Muy bien. Venga, buenas noches. Buenas noches. Qué bonita noche, por Dios. Buenas noches.